El siguiente programa es clasificación familiar para toda la familia, puede contener escenas moderadas de sexo y violencia para contextualizar el contenido del mismo. Buenas noches, bienvenidos a TV Salud, el programa que armoniza tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Muchas gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares y sean todos ustedes a esta hora bienvenidos aquí a TV Salud. A continuación los invito a observar los avances de los temas que trataremos en esta emisión. Bienvenidos aquí a TV Salud. Hoy en TV Salud le vamos a hablar sobre las bondades del aceite de macadamia, que cura lo que es la hipertensión, tensión y el azúcar. Hoy en TV Salud vamos a hablar de los principales problemas de la visión. Entre ellos vamos a mencionar los más comunes, como son los defectos llamados ametropías, es decir, miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Creo que es de las principales causas de consulta o principales motivos de consulta que tenemos a día. Hola, yo soy Caterine Páez y hoy aquí en la sección A Buena Hora vamos a conocer el yoga. Este es un tema que ustedes poco conocen y hoy aprenderemos a realizar diferentes asanas que podemos hacer muy fácil en nuestra casa y en qué consiste verdaderamente el yoga. Yo soy Caterine Páez y los estaré esperando aquí más adelante en A Buena Hora. Chao. Muy bien y retornamos luego de esos mensajes comerciales con TV Salud, el programa que armoniza tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Y llega a nuestra sección Perfiles para presentarles todos los problemas visuales que tiene la comunidad en general. En esta ocasión invitamos al doctor José Jaimes a Perfiles. Diariamente muchos colombianos sufrimos de problemas con la visión. Los más frecuentes son los de refracción, pero hay otros crónicos o funcionales que no permiten ver adecuadamente. Ojo con la visión. Generalmente viene un antecedente familiar. Es importante de ahí que si alguien en la familia usa gafitas, los demás familiares también se hagan revisar, muy especialmente los niños. Porque esos defectos refractivos pueden incluso llegar a afectar a un solo ojo. Y con el ojo sano da la apariencia el paciente que está viendo bien, más tiene un ojo afectado que es difícil detectar. Incluso aún en adultos no se dieron cuenta nunca que con un ojo no veían bien hasta que les hicimos la prueba de ocluir un ojo. Y entonces es cuando se admiran y dicen yo pensé que veía bien. Y resulta que tengo un ojo afectado. Entonces en una familia donde se utilizan las gafas es importante que los padres traigan a sus hijos a revisión. Así como el árbol genealógico, hermanos y demás. Para poder ver bien se necesita que las imágenes lleguen claras y correctamente al cerebro para que las pueda identificar y procesar. Cuando esto sucede se dice que los ojos son normales o hemétropes. Una persona que no se corrige estos defectos va a sufrir de síntomas. No va a funcionar bien en su ciudad, en su trabajo, en sus labores. Puesto que la imagen que debe enfocarse en la retina no se logra llevar adecuadamente. Los síntomas son variables. Especialmente vamos a sentir dolores de cabeza. Obviamente la visión borrosa que no podemos enfocar en las cosas que queremos ver adecuadamente. Un cansancio o fatiga ocular. Irritación frecuente, lagrimeo, ardor. Incluso estos defectos en cierta magnitud son incluso causa de accidentes. Puesto que las personas muchas veces se atreven incluso a conducir o andar en la calle con un vehículo sin corregir estos defectos. Y por consiguiente pueden llegar a causar accidentes. Pero cuando las imágenes no llegan de forma nítida, porque los rayos de luz llegan a un foco o lugar del ojo inadecuado, se producen distorsiones que dependen del problema ocular y a esto se le denomina ojo anormal o amétrope. Hablando de cómo solucionar estos defectos, aparte de las gafas, existe actualmente a nivel mundial la tecnología Eximer Láser, que lo que busca es eliminarle al paciente estos defectos refractivos de por vida. Obviamente hay que esperar que el paciente tenga una edad adecuada. Idealmente, estos pacientes hay que operarlos a partir de los 18 años. Casos muy especiales se pueden operar antes de esa edad, pero deben ser valorados como tal en cada caso en especial. Lo que busca la cirugía refractiva al eliminar la dependencia de las gafas es permitirle al paciente hacer una vida ya independiente de los lentes. Al valorar a un paciente le decimos, queremos que usted vea como ve con sus lentes o con su mejor graduación. Eso es lo que le comentamos al paciente en cuanto al resultado de la cirugía. Que el paciente pueda hacer una vida ya independiente de los lentes. Obviamente con ello mejora su calidad de vida, su entorno familiar, la vida se hace mejor vivible. Pero además hay que tomar en cuenta el factor monetario. Un paciente que inicia con unos lentes, digamos a la edad de los 12 años y que va a vivir 80 años, imagínense ustedes el gasto que representa al estar constantemente cambiando sus gafas e invirtiendo dinero en eso. Entonces en el aspecto económico también es importante porque el paciente aquí hace un ahorro de por vida. De esta manera en Bucaramanga se realizan cirugías refractivas para eliminar la miopía, hipermetropía, astigmatismo y presbicia. Es un proceso ambulatorio, el paciente en quirófano está cuando mucho unos 10 minutos, no duele. La anestesia que utilizamos es en gotas. El paciente tiene algunas molestias posquirúrgicas pero son bastante tolerables. Y además con los medicamentos o gotas posoperatorias le va muy bien.